hola hola chicas bienvenida a este espacio espero que se encuentren súper súper bien estaremos realizando un moñito en listón de 3 pulgadas acá le voy a ir dejando las medidas este listón mide 24 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho comenzará a formar nuestra nuestra primera parte vamos a poner un poquito de silicón en una de las orillas y luego vamos a bajar las puntitas hacia abajo vamos a tratar de que esto quede bien pegadito aquí luego de eso voy a subir esta parte hacia arriba vamos acomodando doblamos hacia abajo y luego esta parte hacia atrás buscamos pues emparejar bien que los listones queden bien acomodados ponemos nuestras pinza y este pequeño pedacito que me sobra aquí le voy a recortar sellamos las puntitas y bueno pues seguimos formando nuestra otra pieza acomodando las pinza para que esta parte no se nos mueva y se nos quede bien formadita vamos a hacer lo mismo con la otra pieza como ya saben se llamó las puntas bien selladita con nuestro encendedor y hacemos el mismo procedimiento vamos a poner un poquito de silicón frío en una de las puntitas y vamos a doblar nuestra parte hacia abajo de esta manera pues pegamos aquí luego doblamos esta parte hacia arriba y luego hacia el otro lado como ustedes pues se le haga más fácil doblamos el sobrante hacia atrás y luego vamos a acomodar nuestras pinza pues para que estos listones no se nos muevan y recortamos el pedacito que nos pueda llegar a sobrar aquí sellamos bien las puntitas y ya tenemos nuestras dos partes listas ocuparé también estas piezas de color naranja y pues estaré ocupando dos piezas de 33 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho lo que hago es marcarla en el centro doblarla hacia abajo y formamos como éste es este castillito luego de eso traemos una de las partes hacia adentro colocamos alfiler pues para que esta parte no se mueva y hacemos lo mismo con el otro ladito vamos a traer esta parte hacia adentro acomodamos bien con otra pieza cita por acá y pues luego de eso acomodamos bien nuestras puntitas abajo y la traemos hacia arriba por la parte de atrás acomodamos bien todas las puntitas para traerla hacia arriba donde está el piquito formando lo que fuera como un pétalo más o menos esta es la forma que toma entonces pues vamos a estar colocándola dentro de este este diseño que hicimos blanco a ver qué tal se mira vamos a introducirlo por lo menos la mitad de esta manera acá doblamos hacia abajo y de este lado es que vamos a pasar costura ya tenemos nuestro ladito listo formadito ya sólo pues vamos a dar unas cuantas puntadas aquí comenzando desde este ladito vamos a dar unas cuantas puntadas a ver una 2 un 2 y en el piquito vamos a dar la número 3 1, 2, 3 volvemos y subimos por el mismo piquito agarrando los otros listones del otro lado serían 4 aquí 5 6 7 serían 8 9 y 10 puntaditas aproximadamente 10 puntaditas vamos a estar dando en esta parte y pues acomodamos bien los dobleces vamos entonces a asegurarlo con unas cuantas puntaditas y pues así nos va quedando ahora vamos a estar formando la otra parte vamos a explicar aquí en este pasito vamos se llama las puntas luego de eso marcamos un poquito en el centro y luego de marcadito entonces vamos a estar doblando hacia abajo formando lo que fuera como un castillito doblamos las dos piezas hacia abajo acomodamos una pinza por acá y este ladito hacia adentro igual del otro lado doblamos hacia adentro acomodamos bien esta partecita acá que nos quede bien arregladita la traemos y acomodamos con un alfiler o algo lo mismo entonces pues vamos a hacer el mismo paso esta parte de abajo vamos a doblarla hacia atrás trayéndola aquí junta con las puntitas de arriba bien ahora pues acomodamos aquí en el listón esta va a tener otra forma no va a quedar igual que la primera que hice pero pues este el chiste también que tiene el moñito entonces traigo aquí y acomodo bien las puntitas solamente la mitad introduzco en el blanco ya la demás la dejo fuera pues para que este se mire el colorcito naranja un poquito más afuera luego ponemos pues alfiler pinza como usted se acomode y vamos entonces a pasar unas cuantas puntaditas empezando desde aquí ya saben un poquito más adentro damos una dos tres cuatro cinco la número 6 la voy a dar en el piquito voy a sacar y la número 7 hacia abajo también en el piquito agarrándolo para que este quede bien aseguradito y 10 puntaditas damos 10 puntaditas aproximadamente ok entonces pues estiramos nuestro hilito y acomodamos bien los dobleces para ennudar ennudamos y aseguramos ya tenemos nuestras dos partes y está lista ahora pues ustedes saben vamos a darles una cuanta puntadita por la parte de atrás esto para asegurar lo mejor lo que es nuestro moño y pues damos unas cuantas puntaditas y bien así va quedando nuestro moñito ahora pues le voy a poner un poquito de silicón en el centro y lo voy a pegar dejamos un ratito acá para que este vaya pegando miren cómo nos queda este diseño y bien para darle pues ese toquecito de brillo vamos a estar recortando un poquito de vinil de este en color plata estaré recortando estas colitas marcamos bien con lapicero luego pues recortamos y vamos entonces a pasarles un poquito de calor por todas las orillas esto para que se borre nuestra línea y este poquito que estoy recortando será nuestra nuestra unión yo voy a pasarle lo que es el encendedor para sellar todas las puntitas y borrar las líneas del lapicero luego de eso pues vamos entonces a recortarlo en el centro esto pues le voy a poner una anexión o una adicción algo pues para que se me haga un poco más larguita la colita de esta manera recorto acá y luego pego este pedacito aquí en el centro aquí en esta parte del moño le ponemos un poquito de silicón para que esta parte quede como acomodada encima y esto no se levante no se mueva y se mire bonito entonces acomodamos bien ponemos un poquito de silicón por acá y pegamos aquí damos la formita miren acomodamos todas las piecitas y así se va mirando queda bien bonito este modelito le voy a pegar la otra partecita y luego lo voy a pegar lo que es en el moñito base las chicas que no han visto lo que es el moñito base de estos modelitos del listón de 3 pulgadas mayormente las medidas suelen ser de 33 centímetros de largo 35 y así más o menos de todo modo le estaré subiendo pronto un video solamente con el moñito base para que ustedes puedan realizarlo en este pues solamente le estoy realizando lo que es el moño principal aquí estamos pegando lo que son las colitas de vinil ahora voy a estar pegando lo que es el moño principal de esta manera miren que tal bien hermoso ya dando los toquecitos finales ahora pues vamos a poner lo que es la pinzita en la parte de atrás para luego ponerle un poquito de listón en el centro y pues aprovechando para dar la bienvenida a todas esas personitas que se nos han unido a esta comunidad en los últimos meses en los últimos días en los últimos minutos pues muchísimas gracias les agradezco un montón que hayan elegido este espacio para aprender entonces pues estamos aprendiendo mutuamente yo de ustedes y ustedes pues un poquito de mí espero que aquí encuentren contenido útil para ustedes y que pues se suscriban si creen que alguien más puede beneficiarse de los contenidos que subimos aquí pues las invito a que compartan y que le den toquecitos al dedito arriba muchísimas gracias y bienvenidas a todas un besote bien grande y un abrazo desde aquí y bien aquí le ponemos un poquito de listón en el centro pegamos y vamos a darle unas cuantas vueltitas esto para asegurar todos los listones todas las partes y que el moño quede bien segurito y bien aquí miren cómo va quedando el resultado de este hermoso moño lo que voy a hacer ahora es vamos a colocarle algo en el centro para que ustedes vean cómo se mira ya el resultado final también pues le ponemos algunas piedras ustedes lo decoran a su manera como a ustedes les guste también le pasamos pues si ustedes quieren le pueden pasar una planchita por todas las orillas pues para que se vean más definidos los bordes ya verán cómo yo le estaré haciendo en un momentito así pues de esta manera se distinguen un poquito más los bordes también le vamos a poner unos cristales en estos bordes esto para que el moñito se vea más más bonito y ya como les digo le ponen ustedes lo que ustedes consideren lo decoran hermosísimo como ustedes quieran decorarlo y pues yo le voy a poner este cristalito por acá aquí le voy a poner unas cuantas piedritas pues para darle un toquecito diferente en los bordecitos así le ponemos unas cuantas piedritas y de esta manera miren ya así se va mirando le pondré otro pedacito de cristal por acá esto yo le paso un poquito de calor para que el cristal pues se adhiera mejor y pegueme más ya que él trae pegamento entonces pues al recibir la calor pega mucho mejor ya acomodado de esta manera miren qué bonito y bien mis amores este ha sido el resultado del boñito de hoy espero pues que ustedes se animen a realizarlo y nos vemos en un próximo video que tengan un excelente día chao chao